En un ombro, en Portugalete. La verdad es que es una pena que no esté la ministra y también lo digo desde un punto de vista un poco de personal, porque me hubiera gustado hacer, lo llevo diciendo en esta campaña, me encanta el oficio este de presentador, de telonero, y me habría encantado en este caso hacer de introductor de embajadores, como hacía Miquel, para dar la bienvenida a nuestro pueblo, a nuestra villa, a Portugalete. Bueno, a Teresa la bienvenida, no, a Teresa decirle bien hallada en Portugalete, porque lo conoce magníficamente. Es verdad, es nuestra candidata a diputada general y además se presenta por esta circunscripción que engloba la margen izquierda, la zona minera, en Cartaciones, pero a día de hoy es diputada foral de empleo, de inclusión social y de igualdad, y por lo tanto una persona que ha demostrado en estos cuatro años un absoluto compromiso con la igualdad. Algo que también está en juego en estas elecciones. Por eso me hubiera encantado decirle bien hallada aquí en tu circunscripción y me hubiera encantado decir bienvenida a Dolores Delgado, a la ministra de Justicia, una ministra del gobierno socialista, del gobierno de la dignidad, una ministra a la que, como Tonchu sabe muy bien, porque ha sido el portavoz de justicia en el Senado, la derecha ha intentado atacar por todas partes y de todas las maneras posibles, pero ya ha demostrado una enorme firmeza, una enorme entereza, y sobre todo un enorme compromiso con ese proyecto que en solo diez meses ha sido capaz de dar la vuelta a este país. Y como decía Miquel, también darle la bienvenida aquí a la rancha, aquí está parte de mi infancia, en ese edificio de allá atrás vivían mis abuelos, y ahí donde estaba el Cinemar, mi abuelo que perdió la vista, que se quedó ciego trabajando en la colada de altos hornos, luego recuperó la visión de un ojo, acabó siendo portero de ese cine. Y entonces yo cuando salía del colegio me pasaba las tardes ahí en la última butaca. Pero bueno, me hubiera encantado hacer ese papel, pero no voy a cambiar lo que voy a decir, porque yo lo que quería es ser muy breve también, eso es lo que te permite ser el presentador y el teleoneo, ser breve e ir al glano, ¿no? Y solo quería decir una cosa, también era evidente que le iban a decir los otros dos intervenientes, que tiene que ver con el debate que vimos ayer, ¿no? Porque ayer en el debate vimos algo que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, dijo en el minuto uno, y que nosotros llevamos diciendo toda la campaña. En las elecciones del domingo se trata de elegir entre dos modelos de país y de sociedad absolutamente antagónicos, y también entre dos formas de entender la política radicalmente opuestas. Una forma es la de las mentiras permanentes. Yo ayer, yo no sé si Pablo Casado fue capaz de decir una verdad en todo el debate. La de la mentira, la del insulto, la de la exageración, la de la sobreactuación, como también vimos ayer. Y la otra forma, la de Pedro Sánchez, la que con tranquilidad, con moderación, dijo qué habíamos hecho en diez meses y qué era lo que nos proponíamos hacer en los cuatro años siguientes. Desgranó un proyecto de futuro para todos y para todas. Un país en el que cabemos todos y todas, pensemos lo que pensemos y nos sintamos como nos sintamos. Y así fue, atzo, bi eredu desberdin ikusi genituen debatean. Al de batetik, eskuinen gezurrak irainak eta teatroa. Bestetik, Pedro Sánchez en proiektu argia. Eta irabazi genuen, baina erritar guztio. Irabazi genuen. Euskal eta España erritar guztiak. Argi geratu, bai zen etorkizuneko proiektu bakarra dagoela. Gobernatseko, autagai, serio bakarra. Eta hori dela, Pedro Sánchez. Hori dela, alderdi, socialista. Esto es, el Partido Socialista. El voto al Partido Socialista de Euskadi es la única alternativa posible al Pacto de las Derechas. Porque, si alguno tenia alguna duda, ayer quedó clarísimo. Vimos como se decían, Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Casado, Albert Rivera. No, si tú no eres mi adversario. No, tú tampoco. No, yo quiero un gobierno de coalición contigo. No, yo también, pero lo lidero yo. No, no, lo lidero yo. Ya. Pero mientras decían esto, ese gobierno de coalición entre derechas, del que omitían a Vox, pero necesitan de Vox para que ese gobierno existan, decían algo tremendo. Que es que Pedro Sánchez es el enemigo de España. Y que es una emergencia nacional echar al gobierno socialista. Es tremendo, ¿eh? Es terrible la concepción política que tienen algunos. A estos, ¿cómo se le plantea esto del diálogo contra, no, con los que piensan diferentes? Con esta gente es imposible. Con esta gente no se hubiera hecho la transición en nuestro país. Es, francamente, preocupante. Porque lo que proponen es echar del gobierno a los que hemos subido las pensiones por encima del IPC. Quieren echar del gobierno a los que hemos recuperado la cotización de la seguridad social, a la seguridad social de las cuidadoras de los dependientes. Echar a los que han subido el salario mínimo a 900 euros, la mayor subida de la historia. Ellos dicen que hay que echar a los que han revertido los recortes en sanidad, en educación, a los que han recuperado la prestación para los desempleados mayores de 52 años, a los que se han comprometido en derrogar la reforma laboral para que deje de haber en nuestro país trabajadores y trabajadoras pobres, a los que se han comprometido en sacar adelante una ley de eutanasia para que la vida sea digna, pero la muerte también sea digna en nuestro país, a los que queremos practicar el diálogo para buscar y reforzar la convivencia. Quieren sacar a los socialistas que hemos hecho todo esto del gobierno para meter en el gobierno a quien se quiere cargar las leyes de igualdad, a quienes no reconocen los derechos LGTBI, a quienes se ríen de la memoria histórica y ensalzan a un dictador, a Franco, a quienes quieren que los ciudadanos tengan pistolas en su casa, a quienes se quieren cargar la España de las autonomías para volver a un país centralista y centralizado. Para Pablo Casado y para Albert Rivera es una emergencia sacar del gobierno a quienes hacen avanzar España y quieren meter a quienes quieren volver a llevar a las catacumbas. Por lo tanto, sacar a los que hacen avanzar España y meter a los que nos llevan a las catacumbas. No tengo nada más que decir. Por lo tanto, tu voto decide. Tú decides lo que quieres con tu voto. O para adelante o para atrás. O gobierno socialista o gobierno de extrema derecha. Y si el domingo te quedas en casa por comodidad, porque piensas, como dicen las encuestas, que ya está todo hecho, que ganan los socialistas, porque crees igual que tu voto no cuenta lo suficiente, la ecuación es la siguiente. Un día de abstención, cuatro años de gobiernos de derechas. Un día de comodidad, cuarenta años de retroceso. Un día de indecisión, cuatro años de recortes. Por lo tanto, ni abstención, ni comodidad, ni indecisión. Y tampoco intermediarios. Si hay una papeleta que consigue lo que quieres, que es frenar a la extrema derecha, que la extrema derecha no gobierne en este país y que haya un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, solo hay una papeleta. La del Partido Socialista de Euskadi. La que el domingo nos volverá a situar como la primera fuerza política del País Vasco. Esa es. Y esto va a ser así porque los ciudadanos y las ciudadanas vascas sabemos muy bien lo que está en juego y no vamos a dejar que nos pase por encima esa extrema derecha y vamos a hacer que pase lo que queremos que pase. Esquerri Casco. Aplausos. Aplausos. Gracias.